hola gente de youtube como estamos aquí les traigo la segunda parte de microsoft de la serie es un serio que la próxima vez nos quedamos en que íbamos a investigar como cuánta cuánto llena la carne de marrano así que ok vamos a quitar esto la carne de puerco crudo que lo que vamos a hacer también ah bueno este vídeo el vídeo de la parte 1 tardó mucho en cargarse no sé por qué es el que el vecino hizo rachas de bajas llegó a convolquil y se murió no te acaba de venir la policía y todo así que en otra página 50 veces salía ya saben lo que pasa aquí vamos a hacer un hacha para talar esta cosa vamos a quitar los árboles alrededor porque no deja ver ni una madre lo que también que les dije en otro vídeo iba a entrar una mina no hay a agarrar piedra y madres así no aquí vamos a poner la caja de maicra de crafteo meses de trabajo ay pues porque de putas siempre queda al revés ah pero ya es como es michael es de culero aquí ya no se olviden de suscribirse si no descubren ya saben que va a pasar bueno estar abajo de su cama y ya saben ok así vamos a subir y vamos a rellenar aquí que nos faltó ok casi me caigo a la verga a la mierda casi me caigo aquí estamos como pendejos poniendo tablas a la puta que madre ok aquí vamos a bajar vamos a estar en la cama y qué mierda estoy en la cama estoy saliendo a la cama ay qué puto juego en real ay me caganito ok lo que vamos a hacer es poner todas esas tabletas aquí acuérdense se me ocurrió algo no sé si ay qué coño me caga que me equivoque aquí ay tenemos que ir a la mina y encontrar carbón a mí a caja con chá de tu madre está pasando aquí a 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 ok aquí seguimos poniendo todos los tablones si se llama tablones no tablones de roble tablones que embutó coño le puso así tablones ay que penderlos yo como creador de Minecraft le pondría como un tipo más madera, 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 madera refinada ok se me ocurrió madera refinada ok le pondría así yo porque no sé se pone que es la madera pero más fina madera fina le pondría así madera fina sí o si no pues que haya otro nombre pero que no sea un hombre guachiturra y se está haciendo de noche de nuevo porque coños hay luz porque coño se ve todo y saben que este paquete de texturas me ilumina todo y no se ve oscurito eso es que mierda ok pues espérame ok gente youtube este puse otro paquete eh seguro esto es en HD y pues ahora si ya se ve la iluminación más chida ok no como la puta de antes ok si se ve más chido la neta pero ya saben ustedes si nos comentaron me debían que dejar si les gusta este paquete no lo cambian al normal que es el típico normal ok lo que vamos a ver es seguir pagando de hecho si se ve mucho mejor eh tú como la puta ah oh ah jajaja jajaja ahí man Diddse aparecen a la zombis ah ay güey jajaja coño ahhh fotrra ha despertado la furia de cualin dios muere puto ah ah ahhh pto que se pareció eh no juegue por mi hijo ah ah hay alguien más ah que mierda me estan pegando mi goto de hierro se ve mas chido me enamore de esta ya no me comenten que me enamore de este pack pero ustedes sus opiniones ok aqui bueno no tengo miedo de talar los arboles asi que me voy a dormir ah que coño ok vamos a vernos ah que se que ven los putos para ahorita matarlos si estan muriendo ah 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 para hacer aqui mamadas chilipolleces como ustedes dicen ah 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 dice mí se me está la guiando lo que vamos a hacer aquí así vamos a dividir aquí aunque así aunque así aunque así ya que así así mejor si vamos a hacer eso y otra hacha y ya esto se acabó y aquí vamos a hacer más 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 como decíamos madera fina ok lo que vamos a seguir es ir a buscar una mina para encontrar carbón y todo el pedo y una manzanita la mierda sí más feos no puede ser sin más feos a la furia y aquí no hay una mina y ahí se ve piedrita aquí con aquí está carbón justo lo que necesitaba pues no sé ustedes digan de este paquete esta textura no sé pues a mí tampoco se ve menos irreal pero ustedes digan a qué opinan no sé yo instale esa textura y si quieren aquí la dejo o si no quieren que la cambie pero que no porque si la piedra está muy cabrona la piedra no parece piedra está muy fea creo que si la voy a cambiar por mis gustos y quiero jugar de la madera más posible que se llama chida la minera bueno ya mira de existencia no hay como saber se va a ser hecho yo creo que se va a cambiar el griego no me gustó tanto buena petición y pero bien como que lleno una pierda y tomar el que te antes pues no van tanto hechas para nada tengo luz ilimitada ok ya tenemos un poquito de carbón y aquí hola hola aquí es una manzanita ok aquí estamos haciendo nuestro caballito para allá cabrón y para dónde coño vamos a dirigir este caballito como hay más hijo de mierda ven coño hazme tuyo hazme tuyo caballo ok y yo como bajo aquí vamos a seguir aquí escribando esperenme ok gente yo tengo otra factura de estructuras este un poquillo más me gustó pero no sé ustedes digan en los comentarios estoy probando y probando a ver con cual me quiero y aquí seguimos cargando carbón porque estamos aquí consiguiendo para cocinar toda la carne que tengo porque si no me sabe voy a morir ok 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 acuérdate coño en torno de esta de piedra ahí está ok con esta piedrilla voy a cortar la piedrilla de por la piedrilla de por la piedrilla de por la piedrilla estamos cortando piedrilla bien chido todo aquí le voy a conocer el nivel 30 un futuro no muy lejano pues ya vamos a poder hacer conjuros y todas esas mamadas porque yo no sé ni más de como se conjuros pero lo voy a investigar en internet o me dicen ustedes en los comentarios si es que me comentan nada porque nunca me comentan nada los antisociales ok ok aquí seguimos aquí seguimos aquí seguimos pinche madre que sigamos aquí seguimos aquí vamos aquí si a ver a ver a ver aquí no sé que no sé así el piquito ah aquí está el piquito ya podemos ver que corta más más chido lo chingón uy hierro de volada y encontramos hierro eh de volada es que tengo una malta suerte para encontrar también en el server andaba con un amigo y vaya yo le decía mis instintos me dice que aquí hay ok y pues dije no pues vamos ok y ya fuimos y ya había damia diamante mi diamante ok había diamante y pues dije no pues quien no toma no pues tu dijiste que por aquí no pues que si ya ya fui mi diamante aquí yo tengo 6 o 8 de la mente que es muy chido es poquillo pero es algo es algo no aquí estamos ya miramos un poquillo nos vamos aquí ay mi mierda a nuestra caballeta ay pues que no encontré he hecho la silla ay que coño porque no he hecho la silla ok vamos a ver cuánto cuando consume la carne de puerco y no no ehh una y medio yo para que llegara más no pero ok que mierda porque con esta quise eh que te pasa pendejo esto es mi casa que andas haciendo aquí coño eh 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 pendejo eh quien te invitó ah que coño como entró este pendejo concha de madre como entró ese pendejo concha de tu madre ok me enoje mami es como entró ok aquí vamos a hacer muchos hornos hornitos unos tres unos tres máximo listo listo y acá otro ok lo que vamos a poner aquí es carboncillo si yo acá y acá ok ahí está y aquí ponemos todo lo que tengamos y a apenitos alcance que es merdero apenitos alcance a finitos aquí lo que vamos a hacer aquí ahí estamos una sí 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 aquí estamos una palita ah si tengo pedo todavía y tengo si tengo este tengo pedo ay como hoy es ay me confundo ay que mierda si eso sí no te confundas con dios que mierda eso es que no shuky no me que llene o aaa que medio mierda ah que mierda ah si aaa sí ajá sí si ya ah 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 que corto por que con un corto ya ay que mierda bien si lo que estoy haciendo eh vamos a ver aqui el piso el piso de 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 piedra que le va la onda aqui esto Vamos a quitar esto Es hermoso Sí, sí, ajá Ah, ah, ah Ah, 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 sí No me estás llamando Me confundo Ok, ese vecino Hizo rachos de paja Las dos de todas las sé Va a ser muy rico Ahora falta que tarde Cuatro horas en subirse Este lindo video Ay, qué coño No sé cuándo Llevamos como Llevamos 20 metidos jugando, ¿cierto? No sé, pero Este cotillo lo voy a hacer Más cortito, así que No le voy a poner piso y ya me voy a ir Porque voy a ir a la escuela y ya saben Ah, mierda, no me di cuenta que no tenía Mucha piedra No Esperen, esperen Ok, aquí Es que cada recto me interrumpen Es que me aman Ya saben, me interrumpe Ay, la mierda Que me caí ya La mierda Ah, pues ahí está quedando, ¿no? Está quedando con los niños Ay, tengo la carne De puerco Sí, estoy de puerco Sí, estoy de puerco Sí, estoy de puerco Entonces, que vamos a hacer Aquí vamos a hacer Un inventario ya, que ya es necesario Aquí, aquí, aquí No lo podemos hacer Eh, pues aquí, aquí va a ser pura cochinada, ¿ok? Nada del interés que necesito Que necesito por la cochina Que no necesito en realidad Pero, lo podemos utilizar Esto todavía no lo puedo utilizar Esperen, esperen Ok, ok, ok Aquí, tampoco podemos utilizar esta mierda A ver, esto también Eso sí lo podemos utilizar Ok, ok, ok Aquí no lo vamos a poder utilizar Según yo Ok, ahí está Ah, ya terminó Ya terminó Ya terminó, eh Ya terminó Ya terminó Ya terminó Terminó, mijo Así Así está Ok, ahí está Me salvo acá Carbuncito Aquí vamos a hacer antorchitas 64 Y saben que vamos a hacer Aquí vamos a combinar esto Y vamos a hacer Eso mero Sí Sí, 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 sí Sí, eso vamos a hacer Eso vamos a hacer hoy Ok, ok Aquí vamos a hacer una espada Una espada Una espada Ok, y todo Protegerme, ¿no? Sí, no Ahí estamos Ok Ay, calla, es de noche Ya vale verga que sea de noche ¿Y dónde están esos putos? Vamos a poner antorchas Para que no se acerquen nada Porque me han dicho que Poner antorchas No se pueden acercar tanto Y se me hace que este Pack sigue con Sí, creo que sigue Fue la misma Que visión Así que Espérenme No va a cambiar de nuevo Ok, ya volvemos Aquí ya Un paquete de match Más, más, más Más Ay, mierda Me sigue viendo así, ¿no? Qué coño Qué coño Ay, creeper Sabes que Es que Es que Hijo No te reventes ahí Vente acá, pendejo Me ibas a cagar la casa Ay, mierda Ay, se cae y se la boca Ay, se cae y se la boca Ay, se la boca Ay, me gusta 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 No, ya no se ve chido No, ya no se ve chido No, ya no se ve chido Porque cuenta que no van No van a entrar en torchas Pero voy a poder entrar Para que no se acerquen Pero qué mierda, eh Qué mierda Qué mierda Qué mierda de pack Neto Tuve investigado Cómo quitar esa mierda de pack Qué instale Ay, es que estoy Estoy cansado Ok Aquí está Aquí lo que vamos a hacer Es ir por agua Voy a empezar a sembrar Y así Cosía, así Vamos a ir por agua Me vale verga Que me ¿Viste? ¿Por qué cambian de creeper o qué? Son formas de creeper o qué No sé, no se mueren Mueren, mueren, pendejo Si me gusta Tere, wey Yo no lo maté Yo no lo maté Toma, hijo de mierda Toma, concha de tu madre Vamos a comernos una carne de vaca Aquí, aquí vamos Vamos a seguir nuestro camino Enderman Sí, ya me vio el pendejo Gira Me la pena los enderman Ahí está, eh Ahí está Eh, eh Es que quiero una poción antifuego Esto era chidote Lo enverrotas Sí, por aquí Por aquí nos vimos Sí, por aquí está Esta la vamos a poner alrededor Sí Hijo de mierda Ve, te vi Ay, creeper, creeper A ver, si no te Te envenenaba Ah, no te envenenaba Toma, pendejo Llevo un montón de tiempo Sí, qué chido Ok Lo que vemos no se completó Así que Ajá, sí Vamos a ir a llenar un poquillo más De nuevo Toma, creeper Son tan estúpidos Creo que otro tipo de creeper Que este creeper si me la pela El otro me da más miedo Ah, se está haciendo el día ya Se está metiendo a luna Ahí viene el puto sobre El oeste Eh, viene Pues que me siga, ¿no? No, flojero ir a matarlo Ok Ok, ok Ok, ok Seguimos aquí Ay Ay, la mierda Eh, eh, nos subimos Eh, eh, eh Ay, sí, escondos 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 Que me he cagado a los árboles Que me los dejaron a subirse Sí, está bien Toma, güey Toma, pendejón Nivel 7 Nivel 7 Nivel 7 Y sin hacks Como otros pendejos Comprenderán Ok, aquí Que seguimos Ay, ya tengo su aim Verdad Y sigo aquí con ustedes Haciendo el video Que sé que no va a llegar a muchos Likes Así que Hijo de mierda ¿Dónde estás? Ay Ok, lo que vamos a hacer aquí es comer Ven, perro Estoy recuperando ¡Ah! ¡Ah, el ataque! Han levantado la furia de cuando dios No, de perro Ajá Nadie se mete con la furia de cuando dios Y aquí ya mero Y llenamos Nos faltan dos vasillos más ¿Sí? Ajá, ajá Ajá, ok Lo que no más Ya llenamos todos los vasos y ya lo terminamos Por aquí En serio si tengo sueño Por eso este video no estuvo tan chido Sí No estuvo tan chido Por lo que ven Que Aunque grite mucho Bueno, hable mucho No fue tan divertido No fue tan divertido porque tengo un puto sueño Porque me quedé haciendo la puto tarea Ah, ok Que, bueno Que hoy se encargaron los putos de los profes Me caga la escuela Ay, puta madre Bueno, no fue tan divertido como el primer Bueno, el primer se me hizo de divertido Pero Este Como que Ya le eché un poquito a menos ganas Ok Creo que me perdoné Y Si se iba Que le den la que otras formas Ok Porque si Ya sabe, me caga esto Me caga que está ahí Se mamado Eh, aquí Quien pareja Y esa puta ruta No va a quitar Pero no en el próximo video No, 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 no Ya le llenamos aquí Y llenamos aquí Y ya está aquí la casita La casita Y solo falta aquí Cositas Ok, ya me voy a ver con YouTube Se fue hasta este video Así que suscríbanse y comenten No se nos olviden de darle like Y Perdón por el video tan Tan aburrido Así que, adiós